Vísperas, oración de la tarde, invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Y hoy junta su extraviada majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora vacía en ondas muerte, hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada y al mundo redimido. Amén. Salmodia. Antífona. La diestra del Señor lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador. Aleluya. Salmo 26, 1. Confianza ante el peligro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla, ni si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitaré en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificaré sacrificios de aclamación, cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La diestra del Señor lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador. Aleluya. Antífona. Antífona. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya. Salmo 26.2 Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. No me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya. Antífona. De él todo procede. Por él existe todo. En él todo subsiste. A él la gloria por los siglos. Aleluya. Cántico. Himno a Cristo, primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaz de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De él todo procede, por él existe todo, en él todo subsiste. A él la gloria por los siglos. Aleluya. Lectura breve tomada de la Carta a los Hebreos Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a Dios, porque vive para siempre, para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin mancha, sin maldad, excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os dará. Aleluya. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace progresas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os dará. Preces, oremos a Cristo que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre y dígamosle, Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Cris, acuérdate, Señor, de los que se han consagrado a tu servicio, que sean para tu pueblo ejemplo de santidad. Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Concede, Señor, el Espíritu de justicia a los que gobiernan las naciones y haz que trabajen en vía de la paz para que todos podamos vivir según tu ley. Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Concede la paz a nuestros días y multiplica los bienes de la tierra para que los pobres puedan gozar de la riqueza de tu bondad. Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Cristo Salvador, que con tu triunfo has iluminado el mundo entero y con tu resurrección has dado a los hombres una prenda de su inmortalidad, concede la luz eterna a nuestros hermanos difuntos. Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres, escucha nuestra oración. Terminamos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos, Dios nuestro que ama la inocencia y la restituyes a quien la ha perdido, dirige hacia ti los corazones de tus hijos, para que vivan siempre a la luz de la verdad, los que han sido librados por ti de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.